Invitamos a nuestra feligresía católica a permanecer en oración por los ejercicios espirituales de nuestro clero. Oremos por su excelencia Monseñor Rolando Álvarez Lagos y Monseñor Roger García. Señor Jesús, Pastor Supremo del Rebaño, te rogamos por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón, atiendas todas las necesidades de tus queridos sacerdotes.